Porque los tiempos que pone en la lavadora y en la secadora es un poco... Ah, ¿sabes? Porque pongo el plan diario de la lavadora, que diario lo pongo una vez a la semana, pero bueno, es el plan como que dura una hora. Lo pones y tarda hora y media, o algo así, y yo... La secadora, pongo seco para guardar y pone 55 minutos. Lo paso, tarda dos horas y sale esta mojada la ropa. Y le tengo que poner otra vez, otras dos horas, y está casi seca, y luego 20 minutos más. Y entonces sale seca, después de seis horas de secadora. Y luego, ¿qué por qué me llegan 200 euros de factura de la luz al mes?